Mis cuervis bellos, les contaré cómo se inició el mito de la llorona en México. Esto es lo que se dice, se cuenta, porque la datan de la época española y no es así. Esta tiene su origen mucho, pero mucho tiempo atrás. La llorona, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es de la época de la colonia española ni mestiza, sino desde el tiempo de los mexicas, se relataban testimonios y avistamientos de una figura femenina espectral que se manifestaba sobre el lago de Texcoco y lanzaba aladidos espeluznantes de ultratumba. Pero para nuestros antepasados no era una mujer que lloraba por la pérdida de sus hijos, sino que para ellos la llorona espectral era una diosa, la diosa Tonatzin, Justamente, los frailes españoles utilizarían a esta diosa azteca como símil para introducir a la figura de la Virgen de Guadalupe y evangelizar así a los aztecas de manera más sencilla. Prácticamente, la versión de la llorona, versión mexica y la guadalupana serían la misma entidad, por más raro que suene. Además, creían los mexicas que la diosa Tonatzin comenzó a aparecer llorando en México, Tenochtitlán, y la razón era que el último emperador azteca, que fue Cuauhtémoc, le estaba anunciando la llegada de los conquistadores y la muerte de su cultura. Lo que se cuenta popularmente es que la llorona es un fantasma del folclore hispanoamericano originario del mundo prehispánico que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego arrepentida y maldecida los busca por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones y generalidades, y particularmente propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural emergido de múltiples orígenes es constante y reconocible, con añadidos y texturizaciones e hibridaciones de muy diversas formas. Pero la real es la que yo te conté. La real es la que yo te conté.